Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Me voy para Esmeralda 1, me veré las puertas. Y David ya va para Champions, si gana esta, o sea que... O sea que easy peasy. Tío, ¿por qué la peña hace respawn medio hora de torde? Cago en todo. Uy, este pago me da que ha cargado, el banner. El banner está ahí, ya. Tenemos para abrir. Me da que guarde el macarado. Joder, qué suerte. ¿Qué pasa? Se me ha hecho nada con el monte. Tienen capa, ¿no? No, no lo ha cargado. ¿No? Está buscando el dron. Si fuese cargado lo vería. Bueno, entonces ha tenido suerte. Joder, si es que van a 150 de pin, digo, hacer la animación como tarde. Ah, coño, y yo también voy a 100, es que vamos todos a 100, claro, por eso lo he visto. Que yo estoy bugueado, tío. Es que estamos jugando en Estados Unidos. Ya, estamos jugando en Estados Unidos, tío. Qué cojones. Joder. Pues porque estoy bugueado. No, pero ¿qué es? Claro, pues eso es lo que he visto. Que me he visto que es como si parecía... Se había movido como robótico. Yo no puedo buscar partidas, pues estoy bugueado. Que el sorteo que es para... O sea, es de los cofres, ¿es? ¿Es para ti o para el chat o para qué? ¿Para el chat? ¿Están abajo, eh? Han abierto el 2-spot igual ese de... Es que el 140-min va a estar difícil esto, ¿eh? ¿Cómo se juega con pin a el top? Prefix a todo, a todo. Supongo. Se rompen las cosas a la media hora, tío. Ahí no hay en el gimnasio, ¿eh? Gym, man. Nacho es el 2-spot de abrir la pared. Son un poco malos estos. Están, bueno, si es que es. Gimnasio limpio. Está en baño. No, no está en baño. ¿Dónde está? ¿Qué es el aquí? Esto está sin reforzar. Está gimnasio, gimnasio. Seguro que no está en gimnasio. Está en gimnasio, está en gimnasio. Madre mía lo que tarda en tirarse una flash. ¿Muerto? Sí. Muerto. ¿Tienes dronas? ¿Tienes dronas? Sí, yo sé que Zorn está en punto y Lation creo que también. Esto está sin reforzar, ¿eh? Tienen caído. Qué malos son, ¿eh? Qué regalo. Qué regalo me han hecho. Sí, qué regalo. Está esto regaladísimo, ¿eh? Qué malos son, chaval. Está en default plan. Lo que ha fallado es Shoei. No sé, pero me han dejado tirarme por church porque me había puesto un castle hacia el pasillo. Por lo tanto, no tenía peligro de que me pillase a la espalda. Nunca han consumido. Uy, he respawneado mal. Define mal. Pues en plan... Mal. Mal posicionado. Lo he puesto bien. Tío, que he probado de flichear, ¿eh? Hay que tirar preface a todos lados, ¿no? Estaban abajo o arriba? Abajo. Arriba, arriba. ¿Arriba? Están arriba. Y hay muto. Ah. Pues no sé por qué les oí abajo. Vale. ¿Quién es Nomad? ¿Soy vosotros? No hay nadie por aquí en principio. No he mirado billar y eso, pero... Otra vez Zorn aquí. Creo que hay un tío finazo. Voy a ver si te lo puedo quitar con church. Ya. Ha escapado. Estaba muerta. Joder, con qué delay mata, ¿eh? Hay que irnos en baños. Si, el mutuo está en baños. Ya son muy malos, gracias. Joder, tío. No te quedan nomads. Estaba en... Constru. Punto. Daño. Así de derecha. Hay que reforzar el garage. Vale, una mano. Una partida sin cartas. Oiga. Azami tiene 1.5 ahora. Ah, no. No. ¿Por qué tengo este armado, Miguel? Ah, que eres tú, Azami. Hostia, que me ha metido los sledge en Tunnel. No sé, ¿cuándo tú juegas Azami en garaje de ahí? ¿Pero qué es esto? No, solo te he puesto las Azami. Ah, yo ya sabes que no. No me hacen falta. ¿Abren? Osa en la brecha. ¿Tenéis impactos? No, no. Si, el bannet va cargado. Ah, hay una puta madre. ¿Cómo puedes cargarse? Son muy malos. Pues es tan malo que no. Que nada. Pero... Ah, me ha entrado ahí piqueando directamente. Hay uno de nada dentro. Hay uno de nada dentro. Hay uno de nada dentro dentro dentro. Hay uno de ahí, no creo. Madre, los macros. Madre mía, este. Ay, por Dios. Planting. ¡Vamos! Que están viendo mis ojos, tío. No se, epa, es una casual Madre mía, el pin Muchas gracias, Verminio Y ahora, ahora, ¿y que hicieras algo? Estoy ofensivo, ¿no? Madre mía, pero que están viendo mis ojos, tío La hilada Han hecho túnel, faltan las hatches Ya está, superadez shaking No hay de Ya está, superadez Me está preguntando que quien ha reforzado eso, esto es real, este servidor. En la rotación de Blue la habían hecho al revés, tío. Madre mía, Estados Unidos es Botalandia esto, eh. El Ashe está arriba, y creo que va hackeando el balance, eh. Ya te dije que el Ashe, si es el DEV... Cuidado que está por ahí. Esas candelas. Se han comido un Capcan, ¿no? Sí. Ah, bueno, a mí lo que pasa es que la Ashe es muy mala, va a cheat, pero es mala. ¿Me curas, Kobe? Sí. Se han pinchado cerca de ti, David, Capcan. ¿Dónde han matado? ¿Dónde han matado? Sí. 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 Pues qué, tal fe. Láctate, tengo más cotizadito. Es como Santa Catarina mencionó este tan vas con ese Doctirio prolровario. No, no, no va a durar nada, pero hay muchas cosas uvas por ahí hablando. No, que hubiera contratado que nadie. He pasado el tracker del Bannet este, no sé, es una cosa rara, los rangos. Es que es muy malo, pero Gachi. Es raro, es que mira, mira su rango.